Raúl Jiménez habría tenido una disputa con el estratega del equipo, Ryan Leister recibió la información de una fuente confiable que le avisó que durante el entrenamiento el mexicano y Jonathan Otto habrían tenido una disputa con el director técnico por lo cual ninguno de los dos fue considerado desde el inicio para el duelo del pasado fin de semana ingresando posteriormente, aunque es la única fuente que ha manejado esa versión los Wolves no han salido algo a mencionar al respecto ¿Qué les parece? La selección mexicana recibió multa por parte de la FIFA El tri pagará alrededor de 365 mil pesos por retrasar partidos ante Panamá y El Salvador y el uso de láser ante Estados Unidos Hablando de la selección mexicana, ya tiene sus planes convocar a los hermanos Cowell ambos mexico-americanos Esta vez fue James Cowell quien recibió su primer llamado con la selección azteca sub-15 quien juega en el Sacramento Republic y tiene 13 años James se concentra en el centro de alto rendimiento de la ciudad de México hasta el 5 de mayo Muy agradecido por la oportunidad y muy emocionado por empezar Vamos, escribió en su cuenta de Instagram el joven futbolista mexico-americano mientras su hermano, el mayor Kate Cowell, aún sigue la vida del tri Están listos los horarios y fechas del repechaje Los duelos arrancan este fin de semana con Cruz Azul y Los Rayos a las 17.45 minutos El mismo día pero a las 20 horas Rayado recibe el Atlético de San Luis y el día domingo Puebla enfrenta a Mazatlán a las 17 horas y Chivas recibe a Pumas a las 19.15 minutos Eric Gutiérrez declaró que se siente como en casa y el jugador azteca comentó que se siente bien con el equipo al término del encuentro No nos esperábamos un partido fácil Ellos luchan por no descender y eso los motiva mucho Nos desequilibramos dos veces pero al final logramos llevarnos los tres puntos y eso es lo más importante Somos autocríticos pero queremos seguir ganando Me siento bien en este equipo Me siento en casa aquí Con el Tariq Gutiérrez Santiago Muñoz fue titular en el último partido de la temporada Santi disputó de 66 minutos en la victoria de su equipo dos goles a uno al Aston Villa El Newcastle de la sub-23 terminó en octavo lugar de la Premier League 2 terminando con 38 puntos León quedó eliminado y Toluca pagará multa Tras un empate vibrante en una feria de goles ante la ausencia de las defensas ninguno de los dos equipos consiguió la victoria que necesitaban Con este resultado Toluca tendrá que pagar 33 millones de pesos en los últimos dos lugares de la tabla de conscientes están Cholos y Juárez que tienen multas de 47 y 80 millones de pesos respectivamente Después de que se dio a conocer que Guignac había conseguido su tercer título de goleo en la Liga MX el francés de inmediato lo celebró en sus redes sociales con esta fotografía porque lo amerita la ocasión escribió Guignac en su cuenta de Instagram Ricardo Lavolpe realizó una publicación en su cuenta de Twitter donde criticó ciertas cosas que pasan en la Liga de Expansión Semifinal de la Liga de Expansión Atlante-Murelia Buen juego Por cierto ¿Por qué si es Liga de Expansión juegan extranjeros en esa división? Mientras no exista el ascenso deberían de trabajar con puro jugador mexicano para sacar talentos tuiteó el entrenador argentino ¿Qué les parece? No me sorprende el éxito de Fernando Ortiz con el América siempre fue líder y que en nosotros en Santos Laguna cuando fue jugador era como tener un técnico dentro de la cancha fueron las palabras de Matías Bozo sobre Ortiz Y bien amigos de Machine recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido de compartir este video con tus amigos activa las notificaciones y deja un buen like síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!